¡Salsa! La salsa que aquí les traigo, la traigo a directo vida, la traigo a ver a lo extraño, mi América Latina, me dice el que esté llorando y tu alma se encuentre triste, si bailas salsa mi hermano, olvidarás que lo fuiste. Salsa, salsa, ritmo que da vida, que todo se escucha, que el mundo quiere bailar, salsa, ven para bailar y salsa, ven para cantar, salsa, para bailar y salsa, ven para gozar. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios, besándome otra vez, suave, besame, besame, besame otra vez, yo quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besa, 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 besame un poquito, suave, besa, 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 besame otra vez. ¡Salsa! 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 Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte, y si te deshazas, yo me despierto, de ese marido sueño. Que brindan tus besos suavemente Besar, yo quiero salir los brazos Besándome cada vez suavemente